Hola, ¿qué tal? Saludos. Primero que nada quiero dar las gracias a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá por esta invitación a la primera feria virtual Panamá Latinoamérica, en la que estamos encantados de participar como Hispanic Retail Chamber of Commerce de los Estados Unidos. Y básicamente, para ir entrando en materia, lo que vamos a conversar o lo que les voy a detallar es en qué situación se encuentra actualmente el retail hispano de los Estados Unidos, así como oportunidades de negocio, de inversión en los Estados Unidos a través de alianzas con las diferentes cadenas de supermercados latinas que tenemos. Y así más, si me permiten, les voy a compartir pantalla para que vayamos viendo la presentación de la Hispanic Retail Chamber of Commerce. Bueno, la Hispanic Retail Chamber of Commerce es la cámara de comercio que aglutina a las cadenas de supermercados hispanas de los Estados Unidos. Eso quiere decir que somos supermercadistas, aparte de que tengamos la cámara que empezó a funcionar hace como un año, pero nuestro común denominador como cámara es que somos cadenas de supermercados, tenemos cadenas de supermercados tanto medianas como grandes y pequeñas, algunos con más de 80 tiendas, otros con 3 o 4 tiendas, y la singularidad obviamente es que somos hispanos y somos cadenas latinas a través de cualquiera de los Estados Unidos. La comunidad empresarial hispana es el sector de más rápido crecimiento, como muchos de ustedes sabrán, en la economía de los Estados Unidos, y solo el mercado de los Estados Unidos produce ingresos de miles de millones de dólares al año en cuanto al negocio hispano. Desde la cámara de comercio, del retail, ofrecemos ese punto de acceso vital para oportunidades de negocios y nuestra representación total delante de cada una de las cadenas de supermercados que tenemos, brindando servicios de consultoría, seminarios, talleres, mercadeo en redes, información legislativa y cualquier oportunidad de negocio en todo el sector retail de los Estados Unidos. Estados Unidos. Aquí ven algunas de las cadenas de supermercados. Somos alrededor de 62 cadenas de supermercados, que eso significan 2.500 tiendas físicas, más o menos, en las que actualmente forman parte de todo nuestro sector. A través de la Hispanic Retail Chamber of Commerce, los hispanos tenemos más cooperativismo, más profesionalización del retail, más poder de negociación y más presencia institucional. En ese sentido, yo quiero incidir en que más cooperativismo, sin duda, la necesidad de que estemos unidos, el empresariado pequeño y mediano del retail hispano de los Estados Unidos es esencial debido a que los grandes gigantes como son Amazon, Walmart, Target, estos grandes gigantes del retail de los Estados Unidos, ahora mismo tienen un poder tan grande que si nosotros no mantenemos esta unión y no empezamos o pudimos ya empezar a trabajar cooperativamente, en poco tiempo nos hubiéramos visto con problemas incluso de pricing, que aún, o se puede ver aún, porque no es lo mismo negociar 10 supermercados que 10.000, y lo digo así de contundente, no es lo mismo a ningún nivel. También la presencia institucional es importantísima, dado que al retailer hispano hasta hace poco no se le consideraba o simplemente no se le ponía en el mapa de las organizaciones públicas de los Estados Unidos. Con esto y acompañado del nacimiento de la Hispanic Retail Chamber of Commerce, el año pasado fuimos designados miembros de la United Fresh Produce Association, que es el organismo que regula en los Estados Unidos todo lo que tiene que ver con productos frescos, productos perecederos, carnes, frutas y vegetales, pescado, cualquier producto fresco y que se regule dentro de los Estados Unidos, lo hace a través de la United Fresh Produce Association, y a través de nuestra presencia en la organización estamos asegurando una entrada también del productor latino, del productor del resto de Latinoamérica a los Estados Unidos en unas condiciones dignas para todos y que supongan una competitividad real dentro de nuestros supermercados. De nada serviría realmente si nosotros trabajamos con productores del resto de Latinoamérica o productores, hablando ya en clave de Panamá, que llegara aquí y el producto resultara que fuera mucho más caro o un producto de una calidad menor a la que ya hay en el mercado. Entonces, de ahí la importancia de regularlo todo a través de la United Fresh Produce Association. Les quiero detallar algunos datos ahora de la presencia online en el retail que ha sido clave para el éxito del retail hispano de los Estados Unidos en esta época tan complicada que todo el mundo estamos viviendo. Vemos aquí algunos datos ya de 2020, la penetración por región del Internet. Aquí en los Estados Unidos el 88% de la población tiene el acceso, mientras que si vemos Central América, América Central, es del 66. Es poco más de 22 puntos menos de acceso a la Internet. Si vemos el uso de social media, de las redes sociales en Central América, está en torno al 64% y en Estados Unidos del 69. No hay una gran diferencia aquí, como ven, mas sí la hay en lo que es el acceso universal a Internet. Ya les quiero compartir algunos detalles del mercado de Panamá, donde la población es de 4.28 millones y las conexiones móviles son 4.86. Eso quiere decir que el 114%, hay más conexiones que población real y que el uso de Internet está en 2.63 millones de población en Panamá. O sea, una penetración del 62% de la población de Panamá tiene acceso a Internet y el 56% de la población tiene acceso a redes sociales. Si vemos indicadores de su conectividad a Internet, tenemos 2.63 millones de usuarios en Internet en Panamá. Eso significa el 62% de la población, como hemos visto antes, y un crecimiento anual del 3.2%. Les seguiría compartiendo más data. Lo pueden, obviamente, también consultar en Internet, a través de los estudios de Hootsuite. Entonces, aquí vemos que tienen en redes sociales 2.40 millones de cuentas abiertas en Panamá. Eso significa que el 56% de la población de Panamá está en redes sociales, con un crecimiento respecto al año pasado del 9%. Ya de vuelta a los Estados Unidos, vemos que la población hispana desde 2010 hasta 2020 está creciendo mucho más rápido que los últimos 50 años. Ahora, en 2020, vamos a ser más de 62 millones de hispanos recibiendo legalmente en los Estados Unidos, donde de toda esta población, pues la nacionalidad más importante es la mexicana, con más de 37 millones, seguido de Puerto Rico, Cuba, El Salvador y República Dominicana. Sí, ya vamos a conversar sobre los supermercados hispanos. El mercado hispano de los Estados Unidos era considerado hasta hace muy pocos años, prácticamente hasta hace unos 10 años, un sector que nadie le paraba atención, nadie se interesaba por los datos que iban surgiendo ya, yo diría desde hace más de 15 años, que van surgiendo unos datos que demostraban que habría una explosión en cuanto a nuestro negocio del retail hispano, de la alimentación hispana en los Estados Unidos, que obviamente vino acompañada de esa explosión de la inmigración controlada o la inmigración legal de los Estados Unidos. Ahora mismo, pues marcas que antes, como son, les voy a dar ejemplos, Unilever, Nestlé, Colgate, grandes marcas que antes no prestaban atención al sector hispano, ahora mismo lo tienen como foco de atención en sus cuentas de resultados, en sus planes de negocio año tras año, porque la importancia es muy grande por esta causa. Aquí les quiero compartir una información, un artículo que publicó uno de mis compañeros en la revista Abasto, el señor Rick Parra, donde también reflejaba que los millennials latinos en los Estados Unidos se sienten atraídos por aquellas cadenas de supermercados que reflejan su cultura y la de sus familiares. Es decir, y les doy ejemplos vivos de latinos de segunda e incluso de tercera generación que no hablan ni español, es muy importante decirles esto, que no hablan el idioma español, pero sí por cultural, por su cultura, a través de su familia, sí han conservado esa necesidad o esa cultura de comprar en nuestros supermercados de origen hispano, en nuestros supermercados latinos. Los supermercados tradicionales americanos, los Walmart, Target, todos estos que son 100% americanos y ya se dieron cuenta desde hace aproximadamente tres, cuatro años de esta tendencia y esta situación e incluso muchos de ellos dieron un paso adelante creando banderas o creando marcas de supermercados hispanas, pero que obviamente sus raíces no son hispanas, son gringos, 100%. Por ejemplo, Publix, que es una cadena con muchas tiendas en la Florida, creó unos supermercados llamados Publix Sabor. Albertsons, que es una de las grandes retailers de los Estados Unidos, creó o cerró muchos Winn-Dixie, una marca americana de supermercados, para convertirlo en fresco y más, así como suena en español, fresco y más. Y todo esto por la penetración tan grande del producto hispano, del producto latino dentro de los Estados Unidos. Y esto ha hecho, esto no ha hecho nada más que empezar, porque ahora mismo les podemos asegurar que nosotros en cada cadena de supermercados, ya sea en California, en Texas, en North Carolina, en Virginia o en Florida, cada cadena de supermercados hispana, de origen hispano, está ganando clientes no hispanos todos los días. Estamos ofreciendo o desde las cadenas se está ofreciendo unos servicios en igualdad de condiciones que puede ser Walmart o incluso la propia Amazon a través de online, porque eso es verdad también. Nosotros a pesar, a pesar no, lamentablemente por esta pandemia, por lo que hemos vivido, lo que hemos estado viviendo todo este año, nuestro proyecto, el proyecto de muchas de las compañías de supermercados latinas de los Estados Unidos, que era un proyecto de pasar al canal online a cinco años, 2020, 2025, esos cinco años se han convertido en cinco meses. Es decir, hemos avanzado lo previsto para cinco años en cinco meses con su parte positiva y su parte negativa, porque tan rápido que se ha tenido que hacer, obviamente no se ha hecho con todas las garantías que se hubiera preparado en cinco años. Pero bueno, empezamos a ver los resultados y los resultados están ahí. Los resultados es que hemos ganado una fidelización total por parte de nuestros clientes. Hemos sabido estar a la vanguardia en cuanto a protección de seguridad tanto para clientes como para los empleados, nuestros asociados y hemos sido pioneros desde el principio de la pandemia en colocar sistemas de seguridad en todas nuestras tiendas, en ofrecer un servicio online, aunque no fuera con un drone como lo hace Amazon o en un furgón especial, pero sí que ha llegado uno de nuestros asociados o una empresa terciaria ha llegado en minutos o en horas a sus casas llevándole las compras y eso nos ha hecho ganar credibilidad y fidelización y nos ha hecho crear en Estados Unidos una palabra que solamente tradicionalmente era conocida o en Latinoamérica o en Europa y es la proximidad, mercado de proximidad. Esto no existía o no existe en los Estados Unidos porque para ir a hacer las compras tenían que desplazarse 10, 20 kilómetros ir a un mall y esto ha sido lo habitual y culturalmente Estados Unidos es así, pero a nosotros esto, esta sucesión de hechos de 2020 nos ha hecho ponerle el foco a la proximidad y de hecho ahí vemos como grandes retailers que no son hispanos pero sí son alemanes, estoy hablando de Aldi y de Lidl, han aterrizado con todo el poder en los Estados Unidos, con supermercados de no más de 900 referencias con un surtido de marca privada 100% que son los llamados hard discounters y también están ganando muchísima cuota de mercado. Aquí tienen un censo de los supermercados hispanos por a través de cada uno de los estados de la nación, así hasta las 62 cadenas que formamos parte de la Hispanic Retail Chamber of Commerce. Ahora para para el pequeño y mediano empresario que quiere introducir sus productos en los supermercados de los Estados Unidos y ya hablando en clave de Panamá, les voy a compartir, les vamos a compartir algunos tips. según la oficina del censo de los Estados Unidos, datos de 2018, tenemos aquí en los Estados Unidos alrededor de 200 mil, me parece que son 208 mil panameños residentes legales dentro de la nación. Principalmente están en estos tres estados, Florida, New York y Texas. En estos tres estados es donde está la mayoría de estos 200 mil panameños. Aquí como empresario para introducir mis productos debería establecer primero las prioridades de introducción en base al censo que les estoy compartiendo porque luego ya tendremos tiempo y habrá tiempo de expansión a otras zonas pero lo importante es darse a conocer obviamente donde tiene donde tiene los mejores embajadores que van a ser de sus productos que son los panameños. No olvidemos que su mejor aliado siempre va a ser el panameño residente y por tanto es ahí donde debemos centrarnos en la introducción de los productos. También hay que trabajar en la creación y apostar por un producto que marque la diferencia contra lo que ya existe porque si no realmente no estaríamos mostrando un interés por parte de las cadenas. tienen que ofrecerme algo diferente y cuando decimos algo diferente ya no es solamente en precio porque esto ya cambió también. Ya aunque las haya hay cadenas o hay empresas que todavía negocian rascando hasta rascando todo lo que se puede en cuanto a la negociación financiera pero no tienen en cuenta otros condicionantes que ahora sí los consideramos importantes como es el servicio como es la logística como es el interés real del producto para introducirlo en los Estados Unidos porque por mucho que saques un producto económico y no haya una demanda o no haya un interés real no va a ser productivo ni para ni para ustedes como empresarios ni para nosotros como retailers porque nadie quiere tener en sus estanterías productos que no van a generar venta y por tanto no van a generar negocio para nadie. Miren aquí les muestro una imagen muy ilustrativa de un supermercado cualquiera pero esta imagen ya no es la habitual y tampoco en los supermercados hispanos de los Estados Unidos de ahí lo que le comentaba la importancia de que el producto tenga un proyecto de introducción y tenga una hoja de ruta para introducirse dentro del mercado de Estados Unidos todas las cadenas están mejorando la forma en que filtran sus surtidos ya que la variedad y permítame que haga un acento sobre esto la variedad no es sinónimo de éxito en ventas esto ya no es como antes no es lo mismo ya o sea si yo tengo 25 marcas diferentes de mermelada y mermelada de fresa lo que voy a hacer es que voy a causarle un impacto un impacto o una contaminación visual al cliente que al final va a acabar por marcharse y no pararse en el estante de la mermelada en cambio si yo le ofrezco la mermelada que más se vende en el país más una mermelada especialista vamos a decir una mermelada que venga de Panamá y que el cliente la conozca más otra mermelada de bajo precio ahí con esas tres tengo suficiente no tengo que ofrecerle 25 estos son los surtidos inteligentes y así es como estamos trabajando ahora mismo la mayoría de retailers en los Estados Unidos en cuanto a las negociaciones de introducción nuestros consejos siempre son que sean claros y directos con el proyecto en todos los sentidos tanto comercial como de costes genere la relación de confianza con el comprador esto tiene que ser un win-win porque si usted está dando más de lo que puede a medio o a corto plazo el negocio se va a caer y vamos a generar una muy mala imagen desde nuestros clientes hasta la cadena que ha participado en la negociación las formas de negociación están cambiando la relación proveedor se debe basar siempre 100% en la confianza y más si somos proveedores o si ustedes son proveedores internacionales donde debemos de asegurar todos los pasos que se puedan dar consejo también como les he dicho antes evite a los compradores tóxicos ya no se negocia pidiendo cantidades desorbitadas de dinero por introducción como les he dicho si hay todavía los hay pero alguien que le pida por introducir una marca de salsas que le pida para su cadena 3000 dólares por adelantado etcétera esto esto realmente no es no es ya la actualidad del retail hispano esto se ha cambiado por mejores precios para todos o sea un precio ya neto y mejores planes de introducción de los productos si yo veo que de esos 200 mil panameños el 80% resulta que están en New York y realmente el otro 20% están en la Florida y en Texas si llegamos a un acuerdo con una cadena de North Carolina pues no va a tener sentido que introduzcamos esto señores y se lo digo a total confianza y a total sinceridad obviamente tendríamos que hablar del proyecto que es porque no todo aunque sea de Panamá no todo va a tener una demanda del público panameño posiblemente nos estén ofreciendo pues por decirles volviendo a otro ejemplo una marca de 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 vegetales enlatados que que por su precio por su calidad podamos ofrecerlo a todos los estados de los Estados Unidos y que no entre solamente por la marca Panamá es decir hay muchas variantes y por eso es importante que antes se asesoren y que antes consulten con las cadenas de supermercados con nosotros mismos con la Hispanic Retail Chamber of Commerce todas las oportunidades que pueda haber para para realizar el negocio yo no quise ser largo porque sí que quiero que básicamente interactuemos y que me puedan hacer llegar todas las preguntas y consultas que puedan y que y que deseen porque nosotros somos un servicio de Hispanic Retail Chamber of Commerce somos las cadenas de supermercados hispanas de los Estados Unidos y estamos totalmente abiertos a ayudarles en cuanto a en cuanto a la introducción de los productos y de sus proyectos al mercado de los Estados Unidos siempre desde el sentido común y siempre asesorándoles desde desde el primer día ya sea en temas de introducción a través de la FDA que lo realizamos ya sea a través de nuestra de nuestro posicionamiento en la United Fresh Produce Association en cuanto se trate de productos frescos y y que no duden en que les ayudaremos y en que nuestro nuestro proyecto va más allá de ser simplemente los retailers o las cadenas de supermercados hispanas de los Estados Unidos sino que queremos generar esta relación de business con toda Latinoamérica y estamos a sus órdenes para todo lo que necesiten muchísimas gracias por su atención espero verles pronto y que sea personalmente porque será muy buen indicativo cuídense y muchas muchísimas gracias 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 Gracias.